Escuchamos palabras de Dios dado, cabello. Serán asambleas populares de trabajadores del partido, del gran polo patriótico, pero vamos unidos en victoria, vamos unidos en victoria revolucionaria. No más traiciones al pueblo, no más divisiones, no más traiciones, no más divisiones. Vamos como una sola fuerza, como una sola fuerza, la fuerza de Hugo Chávez, la fuerza revolucionaria. Si el imperio se empeña, más nos empeñamos nosotros. Y diríamos, como dijo nuestro Fabricio Ojeda, la línea justa es luchar hasta vencer. A nosotros no nos rinde nadie, a nosotros no nos obliga nadie. Venezuela es libre, soberana e independiente. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Vencido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo! Pero hoy, hoy la Asamblea Nacional Constituyente, haciendo uso de sus poderes plenipotenciarios, ha sometido a la votación y ha sometido a la aprobación de su cuerpo de constituyentes, mujeres y hombres, la aprobación de un decreto donde se convoca a elecciones libres, soberanas e independientes, a todos los venezolanos a elegir su nuevo presidente, en un laxo no mayor al primer cuatrimestre. ¿Qué significa eso? Que antes del día 30 de abril en Venezuela debe haber elecciones presidenciales, elecciones que convocamos a todos los venezolanos que quieran participar, a los partidos políticos de la oposición, si quieren participar pueden hacerlo, a los partidos de gran pueblo patriótico, de manera libre, soberana, sin ningún tipo de presión. Pero, ante las agresiones, ante los ataques, ante el bloqueo, nosotros vamos a responder con más ejercicio de poder popular. El pueblo decide. En Venezuela no manda ningún poder imperial. Es el pueblo de Venezuela el que tomará la decisión. Por eso estamos convocando a elecciones y que sea el pueblo que decida. Las decisiones que hay que tomar en esta guerra económica, debe tomarlo un gobierno fuerte, un gobierno que tenga toda una trayectoria hacia el frente, hacia el futuro. Y en las elecciones de este año impiden, al final de año impedirían tomar algunas decisiones que hay que tomar para acompañar al pueblo en la guerra económica. Decisiones para favorecer a todo el pueblo, pero hay que tomarlas con toda la fortaleza que sea necesario. Por eso llamamos a las elecciones, por eso llamamos a que se cumpla lo que está establecido. El que tenga su partido presente, su candidato, nosotros presentaremos nuestro candidato a las elecciones. ¿Está condicionado por las sanciones de la Unión Europea? No, no está condicionado. Recuerda que este año tocan elecciones presidenciales. Lo que estamos proponiendo, así como se hicieron las elecciones a gobernadores, elecciones a alcaldes, nosotros estamos proponiendo elecciones presidenciales. Lo que sí es cierto es que ante las sanciones nosotros convocamos elecciones, le damos lecciones de democracia a los que nos acusan que aquí en Venezuela no hay democracia. ¿Por qué han decidido adelantarlas? Están previstas para diciembre, ¿por qué adelantarlas antes del 30 de abril? No, nadie les puso fecha en diciembre. No es verdad. Las elecciones son en el 2018, pero nadie dice que sean en diciembre. Puede ser en cualquier momento en el 2018. ¿Cómo queda el proceso de diálogo justamente cuando vemos la negativa de la derecha venezolana que avanza en el diálogo, pero de la noche a la mañana se echan para atrás? ¿Qué orden le dan sus jefes imperialistas? ¿Qué van a hacer ellos si participan, no participan, si siguen el diálogo? Uno no sabe qué va a responder la derecha hasta que es el imperialismo el que responde por ellos, el que le da las órdenes. Se está proponiendo como mediador. Francia, primer vicepresidente, se está proponiendo como mediador. ¿Mediador en qué, perdóname? No, pero es que es donde debe haber un diálogo. Ojalá el gobierno francés, la embajada francesa, que les gusta meterse en muchas cosas a los países del mundo, propongan un diálogo dentro de la oposición para que ellos se pongan de acuerdo y le hablen al país con una sola voz. Es la oposición la que no se pone de acuerdo y en su desespero y sus peleas internas quieren llevar a toda Venezuela. ¿La primera línea a cumplir ante esta propuesta de elecciones presidenciales para este primer cuatrimestre? La primera línea ya en asambleas populares en toda Venezuela para elegir a nuestro candidato, para que nuestro candidato lleve la legitimidad desde el pueblo, desde abajo. Nosotros no tenemos duda que vamos a llevar un solo candidato. Se ha fortalecido el chavismo en las últimas tres elecciones. ¿Cuáles son las expectativas? Que vean, nosotros vamos a unas elecciones confiados en un pueblo consciente, en un pueblo que no se deja engañar y que no se deja manipular. Mira, con toda la guerra económica, con todos los ataques, con todos los bloqueos, con todas las agresiones, ahí está un pueblo digno que les ha dado elecciones a nosotros y a la derecha, pero sobre todo a la derecha y al mundo. ¿Cuándo vamos a saber la fecha exacta? Depende del CNE. El CNE determinará la fecha de acuerdo a los laxos que ellos tengan establecidos para cumplir con todo el cronograma electoral. Pero tiene que ser antes del día 30 de abril.